Bueno amigos, ha ganado el conjunto de Independiente Santa Fe 2 goles por 1 en condición de visitante al Deportivo Pereira, pero quiero recordarte que la crónica de este compromiso llega gracias al patrocinio de OneFootball, la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos, por eso más de 20 millones de personas ya la tienen en su celular, está disponible para Android y para IOTS y lo mejor de todo, totalmente gratis, te trae toda la información de Santa Fecito Lindo y además de los equipos internacionales, el link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. ¿Ha ganado Independiente Santa Fe 2 por 1 el conjunto del Deportivo Pereira? Un partido que mi concepto tuvo momentos para ambos equipos y un Independiente Santa Fe que supo pegar cuando tenía que pegar. Miremos la ponderación de jugador por jugador y la calificación que le damos gracias a la mejor aplicación de todas que es OneFootball. Por parte del conjunto cardenal, Leandro Castellanos, puntuación de 6.5, no tiene culpa en el gol. Jason Palacios, puntuación de 7 puntos. Para mí, tiene algo de responsabilidad en el empate del conjunto del Pereira. Fainer Torijano, marcó un gol, puntuación de 7.8. Carlos Arbolida, puso el segundo gol y para mí fue la figura, puntuación de 7.9. Dayron Mosquera, puntuación de 7.7. Salida constante de Santa Fe sobre la banda izquierda. Enrique Sergue, le falta concatenarse con el grupo, puntuación de 6.5. Andrés Eduardo Pérez, puntuación de 7 puntos. Un luchador imparable. John Velásquez, no es el mismo de partidos pasados, puntuación de 6.5. Luis Manuel Ceijas, sentido de pertenencia con Independiente Santa Fe, puntuación de 7.5. Edwin Herrera, es lateral pero no lo hace mal como interior, puntuación de 6.7. Jorge Ramos, se movió en medio de los dos centrales pero le faltó el gol. Los cambios. González, entró y marcó el gol de la victoria, puntuación de 7.1. Kelvin Osorio, entró y también contribuyó a la victoria, puntuación de 5.9. Daniel Giraldo, se le nota que tiene partidos encima. Fabián Zambuesa, tuvo un tiro libre y la mandó por encima, puntuación de 6 puntos igual que Daniel Giraldo. Sí señores, un panorama complicado para Santa Fe pero sacó la papeleta adelante. Sacó el partido adelante. A los 15 minutos, Fainer Torijano puso a ganar al equipo cardenal. Reaccionaría el deportivo Pereira con Diego Álvarez y empataría el compromiso. Así se iría a la primera parte, tal vez con escaramuzas de lado a lado. Pero Santa Fe en la segunda parte, el técnico Rivera hace modificaciones. Ingresa Zambuesa, ingresa ese muchacho González, autor del gol. Ingresa Kelvin Osorio, ingresa Daniel Giraldo y vi otra cosa en Santa Fe. Vi ese Santa Fe del torneo pasado que por poco se mete a la final del fútbol colombiano. Un Santa Fe interesante y llegaría sobre los minutos finales, tras un centro de ese muchacho, Carlos Arboleda, la segunda anotación del equipo cardenal y con ese gol lo ganó Santa Fecito Lindo. Usted dirá, Juancho, pero no se mostró el mejor fútbol, no le ganamos a cualquiera. Señores, ese deportivo Pereira no es cualquiera. Escúcheme, ese deportivo Pereira se las trae. Vino a la ciudad de Palmira, al Monumental de Palmaseca y le robó puntos al Cali. Es decir que no es cualquier pintado en la pared. Porque, inclusive, el deportivo Pereira, habiendo ganado el día de hoy, señoras y señores, de haber ganado, hubiera llegado a 14 puntos. Cosa que no sucedió porque lo ganó Independiente Santa Fe. Santa Fe con esa victoria llegó a 16 puntos. Y el líder parcial también al lado del Deportes Tolima solamente lo supera por diferencia de gol, pese a que Santa Fe tiene un partido más. Tenga eso en cuenta. Ahora, tocará ver el rendimiento de Santa Fe en condición de local. Ojalá continúen con esa brecha ganadora. Ojalá Santa Fe siga dándole alegría a toda la hinchada cardenal. Y que el fútbol siga reinando. Porque qué falta hacía ver Independiente Santa Fe. Querido amigo, hágame saber en los comentarios qué tal le pareció la actuación de la locomotora. Porque este no es un Ferrari, esta es una locomotora cardenal. No siendo mal le digo, Dios lo bendiga. Hasta la próxima.